Una americana y una sbam Ay mi barrio, que perita de mi barrio, esto no se puede soportar La tía el mirá, detrás de la cortina, la cotilla que de todo se va a enterar Y un corta en el nonón, y un pelo en el isidón, Calle Don José María López León Ay mi barrio, que perita de mi barrio, esto no se puede soportar Ay mi barrio, que perita de mi barrio, esto no se puede soportar Andando buscando el camino, que madre mía Siempre andan pidiendo algo, si este es mi barrio Si este es mi barrio Ay mi barrio, que perita de mi barrio, esto no se puede soportar Ay mi barrio, que perita de mi barrio, esto no se puede soportar En mi barrio hay arte en cada acera, hay un plato de potaje que revive al que se muera Todos los gitanos y los payos en la hoguera, cantando por bulerías con guitarras sin dos cuerdas En mi barrio no hay fronteras, críos que sin blanca ahora tienen dos carreras El sacrificio de sus padres mereció la pena, ahora son mozos de almacén en el Ikea Y vaya idea, darle poder a quien ahora gobierna, que nos roba y encima nos ningunean Creían ser reyes como Gil lo fue en Marbella, pero ahora mi barrio tiene más tibes que a la botella Hemos visto cosas que no creerías, gente huida por su barrio parando las vías ¿Dónde está el político que en campaña sonreía? Está en su casa mandando a la policía No habrá muro, sea como sea, tenéis en nómina periódicos que nos afean Y mientras a culpables no los veis por el Romea, porque todos los ladrones tenéis un piso en Bruselas Ay mi barrio, quien te ha visto y quien te ve, van a amurallarte por fundirse en el parné Pero no estaremos en silencio, no callarse, lucharemos por mi barrio junto a Callejón del Sastre Ay mi barrio, que perita de mi barrio, esto no se puede soportar No nos van a amurallar, que no, que no Ay mi barrio, que perita de mi barrio, esto no se puede soportar No nos van a amurallar, que no, que no Con salero y mucho arte, vestiditos de volantes Y otras culturas que su toque dan también Desde el tiempo del linaje, esta calle es un desastre Con su sintonía...